En la cumbre oficial escuchamos un montón de discursos que nada tienen que ver con la realidad. Prueba de ello es el reciente paquete de invierno de la Unión Europea que sigue manteniendo la subvención sobre combustibles fósiles como es el carbón. Hemos decidido desplazarnos a la Universidad de Caillá, Ayaz, en Marraqués, donde organizado por la Coalición por la Justicia Climática Marroquí están teniendo lugar diversos eventos que quieren poner soluciones reales a la crisis climática que estamos viviendo. Abordando temas que van desde el género, pasando con las luchas antifracking, las luchas contra el extractivismo y muy especialmente hoy, donde se han reunido diversos colectivos del arco mediterráneo para poner sobre la mesa soluciones y respuestas que da la sociedad civil ante las tremendas crisis ecológicas que están empezando y se incrementarán a lo largo de los próximos años en la región mediterránea.